Ay, pues me siento triste, yo creo que tengo que aprender de todo, tengo que aprender a no ser tan naif. Como ella también lo declaró en algún momento, sí es una mujer muy respetuosa, solamente se dirige a mí en los mensajes que nos enviaba para ver cuando nos veíamos. Y yo digo, yo respeto, cada quien tiene el derecho de decir, este es mi amigo, este sí, este no. Pero a mí se me hace raro que me invite a salir y después diga que no es mi amiga. O sea, si me dan un trato bonito, y no estoy mintiendo, me prestas mi teléfono, mi amor. Si me das un trato bonito, si me pones en tus mensajes te amo como despedida, yo sí te considero mi amiga. Pero vaya, es algo que yo tengo que aprender a no ser tan inocente. Como bien dice, ella tiene todo mi respeto, tiene mi cariño. Entiendo que no me consideras su amiga, te amo. Entiendo que no me consideres su amiga y lo respeto. Cada quien decide quién tiene en su vida. Esto era para que dé de alcanzar a mi socio y su esposo. Esto era para vernos. Yo no salgo con gente que no es mi amiga, imagínate. Yo creo que es tener un poquito de congruencia. Sin embargo, ella es una mujer que está buscando desde hace mucho el amor, la estabilidad, la conciencia, el despertar de su conciencia. Yo les deseo lo mejor de todo corazón. Es que además yo sí la quiero, ¿sabes? Pero bueno, entiendo. Entiendo que se pueda sentir un poquito atacada por los medios. Ojo, ella no me bajó a nadie. Ténganlo claro. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida por mi bien. Y por el bien también de René, ¿sabes? Entonces, me dio tristeza. Y si es una lección de vida para mí, para saber que no todo mundo que te dice te amo o te invita a salir es tu amigo. Creo que la que tiene que aprender soy yo. No, pues que les vaya muy bien, que les vaya muy bien a los dos, porque los dos son dos personas muy valiosas que han sufrido muchísimo y creo que todos nos merecemos ser felices. Alma, se comentaba que cuando estabas con René, él no aportaba económicamente, que tú eras la que absorbía la mayor parte de los gastos. Mira, yo creo que siempre, yo no creo en la igualdad, porque a veces la igualdad es imposible. La mayoría de las veces la igualdad es imposible. Al pretender una igualdad, dejas en desventaja a una de las partes, pero sí creo en la equidad y siempre nos manejamos de manera equitativa. Es lo único que te puedo decir. ¿No era un mantenido? Pues él aportaba lo que podía y yo lo que podía y creo que de eso va la relación. Y cuando hay amor y cuando hay respeto y cuando hay la voluntad de hacerlo, es muy válido, ¿no? Yo soy una dama, así como él es un caballero, así que no me voy a poner a hacer cuentas aquí ni a mostrarles, ¿no? Yo a ellos les deseo de verdad, de todo corazón, que les vaya muy bien y si se encontraron y están en la misma secuencia, me encanta. Qué bueno, que sean muy felices, de verdad, que sean muy, muy felices. Lo digo de todo corazón, porque yo también estoy buscando mi felicidad y es a lo que venimos al mundo. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor.